el cumplido de can yaman a la bella actriz despertó sospechas bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen amigos espero sus comentarios puede yaman agradecer a su colega kiara tron este gesto levanta sospechas que está pasando qué pasa con can yaman el actor turco elogia a la colega de viola como mare 2 pero sus hermosas palabras esconden un ataque can yaman parece estar bastante loco en instagram últimamente el actor turco actualmente ocupado en el rodaje de sandokan promociona los nuevos episodios de viola come il mare 2 y aprovecha para agradecer a su colega kiara tron sin embargo parece claro que hay un ataque velado a terceros en sus palabras quién es can yaman apareció en instagram quien ha estado ocupado en el set de sandokan en el que interpretará al tigre de malasia desde finales de abril está más ilusionado que nunca el actor no ocultó que luchó durante mucho tiempo para alcanzar la perfecta forma física necesaria pero también trabajó duro a nivel de dicción ya que el actor ed westwick tuvo que enfrentarse a un guión completamente en inglés e interactuar con un elenco internacional la persona que apuntó a su enemigo lord brooke a pesar de su determinación ante la cámara can también encuentra tiempo para hablar apasionadamente en instagram sobre el proyecto viola come il mare 2 que se emite en horario de máxima audiencia en canales 5 pero parece que tiene algo que decir y no puede soportarlo ya no lo es él está dentro de hecho tras su ataque a francesca clemi en las redes sociales yaman decidió hablar extensamente sobre los directores alexis sweet y laslo barbo que lo acompañaron todo lo que pudo en el papel del inspector jefe francesco de mir las palabras del actor turco son sinceras y sinceras pero siempre quedan nuevas espinas un ejemplo a menudo prefieren hablar de ellos mismos y de sus dramas bien estudiados con ojos brillantes aprovechando el proyecto escribe can refiriéndose a sus compañeros y es imposible no pensar en chilemi dado que es de sicilia el actor fue recientemente invitado de leyene con un monólogo sobre su experiencia de vida yaman luego bromeó admitiendo que hizo referencias casuales pero pocas personas comenzaron a creer esta teoría can yaman agradece a su colega kiara tron pero en resumen es como si can yaman decidiera quitarse todas las piedras de los zapatos durante la transmisión de los looks de viola come il mare 2 y si bien hay quien piensa que esto es para crear emoción también hay quien piensa que el jugador turco lo ha pasado mal y ahora quiere quitarse el estrés por completo otro ejemplo muy reciente es el de yaman agradeciendo a su colega kiara tron quien interpretó a tamara envió la come il mare 2 al comentar una entrevista en la que el actor dijo lindas palabras sobre sí mismo y su forma de trabajar can escribió lo siguiente gracias a kiara por estas lindas palabras sobre mí en su entrevista definitivamente eres diferente a los demás a la hora de expresarte me honras tengo que decir que cuando veo los episodios cuando tienes escenas me digo que ahora es muy buena en general hiciste una gran actuación interpretando a tamara por eso sólo agradezco y felicito esta vez can lanza una nueva provocación afirmando que la actriz es diferente a los demás a la hora de expresarse a pesar de los sinceros elogios dirigidos a kiara y la alegría de ser reconocida como una actriz válida por sus compañeros fuera del set nos recuerda la entrevista en la que francesca chilemi habló de la atracción que creó en su colega turco en definitiva que intenta decirnos el guapo yaman pueden llamar la atención los últimos movimientos de yaman que hará tron durante la emisión de viola come il mare 2 es un gesto se están difundiendo rumores sobre los mensajes secretos y los ataques encubiertos de yaman sin embargo el famoso actor está ocupado con su trabajo en el set de sandokan cuando habla del proyecto mare 2 de viola los mensajes ocultos en las palabras de yaman llaman la atención el hecho de que yaman sea conocido por sus publicaciones controvertidas en las redes sociales fuera del set hace que esta situación sea aún más complicada el agradecimiento de yaman a kiara tron es sólo un elogio o hay algo más debajo el gesto aparentemente sincero del actor turco realmente transmite otro mensaje continúan los debates sobre lo que pretendía yaman y lo que realmente sentía estos últimos acontecimientos señalan el comienzo de una nueva era en la carrera de yaman o es sólo un período temporal estén atentos a los detalles y rumores hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y cariño nos vemos en el próximo vídeo chao amigos